El alcance R de un proyectil en movimiento parabólico lanzado con velocidad inicial V0 y ángulo de elevación θ0 está dado por R igual a V0 al cuadrado por el seno de 2θ0, esto sobre G. G es la aceleración de la gravedad. Calcule cuál es el alcance si el proyectil se lanza con V0 igual a 70 metros por segundo y θ0 igual a 40 grados. Considere que G es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto cambia aproximadamente el alcance si la velocidad inicial se incrementa a 75 metros por segundo? Tenemos pues que el alcance R del proyectil es este. V0 es la velocidad inicial del proyectil, θ0 es el ángulo de elevación inicial, G es la aceleración de la gravedad. Calcule cuál es el alcance si el proyectil se lanza con V0 de 70 metros por segundo, θ0 de 40 grados. Nos piden el alcance. Esta es la primera parte del problema. Vamos a contestar esto, después vamos a pasar a la pregunta que sigue. El alcance sería, pues nada más ponemos estos datos aquí. La aceleración de la unidad dice ahí G que se considera como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sería pues, no voy a poner las unidades. V0 que es de 70 al cuadrado sobre 9.81, esto por el seno de 2 por 40 grados. Estos grados no es necesario convertirlos a radianes, puesto que es una relación trigonométrica. La calculadora, seno de esto nos da un número. No hay problema. R es cuánto? La R debe estar en metros. Con la calculadora, poniendo la calculadora en modo grados, modo 1. 70 al cuadrado por, aquí es 2 por 40 que es 80, sería seno de 80, entre 9.81. Son 491.9 metros. Esta sería la primera parte del problema. Este es el alcance del proyectil. Ahora, la pregunta que sigue, ¿cuánto cambia aproximadamente el alcance? El cambio de R sería delta R. ¿Cuánto es aproximadamente? ¿Cuánto cambia aproximadamente la R? Si la velocidad inicial se incrementa hasta 75 metros por segundo. O sea, pasa de 70 a 75. De aquí podemos calcular el incremento de la velocidad inicial. Sería de 75 menos 70. Son 5 metros por segundo. Entonces, se incrementa esto, la velocidad inicial. ¿Cuánto se incrementa el alcance? Necesitamos una ecuación que nos relacione la R con B sub 0. Y aquí la tenemos precisamente. R con B sub 0. La G se supone constante y se supone constante y teta sub 0 pues se considera constante porque la pregunta dice que se incrementa la velocidad inicial pero el ángulo no. O sea, que el proyectil se lanza con el mismo ángulo de 40 grados. delta R se podría calcular aproximadamente usando el DR el diferencial de R. Este DR sería cuánto? La derivada de R con respecto de B sub 0 R prima de B sub 0 por el diferencial de B sub 0 Aquí lo vamos a obtener la derivada de la R con respecto de B sub 0 Esto es constante Esto también La derivada de B sub 0 al cuadrado sería 2B sub 0 2B sub 0 sobre G seno de 2 teta sub 0 y D B sub 0 sería lo mismo que delta B sub 0 Aquí tengo delta B sub 0 lo que se incrementa la velocidad inicial Sustituyo Sustituyo aquí los datos 2 por B sub 0 que son 70 sobre G 9.81 seno de 2 por por 40 grados aquí no estoy poniendo las unidades aquí puse grados para recordar que estamos trabajando en grados por delta B sub 0 que es 5 Esto cuánto sería La calculadora ya está en modo grados entonces 2 por 70 pues 140 de una vez por el seno de 80 por 5 entre son 70 punto ahí tengo un 2 y luego un 7 voy a redondear a una cifra decimal después del punto entonces este 2 sube a 3 porque este 7 es mayor o igual que 5 estos son metros quiere decir que si se aumenta la velocidad inicial en esta cantidad a partir de 70 metros por segundo se aumenta 5 metros por segundo el alcance aumenta alrededor de 70 metros se aumenta de 70 metros en esta cantidad de 70 explica de 70 de 70 Gracias por ver el video.